Música Hola, hola que tal a la gente de Youtube Espero que todos se encuentren bien señores Regresando acá una vez más con todos ustedes Y regresando con otro video más de Clash of Clans El día de hoy tenemos actuación en la NDL En este caso por parte de los muchachones del Clan Venezuela En la División Amatero en esta ya la sexta fecha Si no estoy mal Y como pueden ver se ha llevado la victoria Siguen invictos los muchachones de Venezuela Con un excelente actuación Casi guerra perfecta Y lo bonito de todo esto es que tenía algo que no había hace tiempo Era que pues empataban el porcentaje 99,28 Encontré 99,28 Solo que Venezuela logra hacer un plenito de más Hoy tendremos variedad de plenos en Ayuntamientos 9,10 y 11 Y comenzamos con el número 23 Este que está por aquí por parte de Jersey Que, eh, Jerseyleit Vamos a decirle Sí, bueno, no sé cómo se pronunciará el nombre Pero, bueno, no me la juego Tenemos dos plenos de Ayuntamientos 9,10 y 11 Como decía Cuatro en Ayuntamientos 9 Tres en Ayuntamientos 10 Y hubo un plenito en Ayuntamiento 11 Que casi a nada estuvieron Los muchachos también de hacer el resto de plenos En los otros dos Ayuntamientos 11 Que faltaban Lamentablemente no se pudo dar Aún así una muy, muy buena guerra Estaban muy contentos los muchachos Lograron cerrar Ayuntamientos 9 Con un buen hit rate Ahorita hablaremos de ellos Con un buen porcentaje Un buen radio O radio Como les gusten llamarlo a ustedes Y, este Además de esto Como digo También lograron cerrar entonces Los Ayuntamientos 10 Una pena Oye, lo que me llamaba la atención Como digo Era lo de los porcentajes Más allá de que, bueno La otra Lo que viene siendo el otro clan También, pues Digamos Tuvo una buena actuación Aún así Esa estrellita además Logrando cerrar Todo lo que es Los Ayuntamientos 10 Ya que no podían hacerlo Este clan de Tamil Archers 2 No lograba cerrar Esos Ayuntamientos 10 Y bueno Bien, bien Ahí los muchachones Que se mantienen invictos Son dos Los únicos clanes Que se mantienen hasta ahora Invictos dentro De lo que viene siendo Esta división Está Paradox Y está Venezuela Ambos con 5 victorias Y 0 derrotas Estamos en la sexta jornada Pero me imagino Que fueron en un bye week Que tuvieron los muchachos Bueno Este ataque por parte De Gersel 8 Que es una Bueno Es un más hoc Realmente Ahí tiró Sus héroes suicidas Veíamos al inicio Tirando sus héroes suicidas En la parte superior Pero quedaba la reina Muy bien Porque le ayudaba A limpiar Por la parte exterior El anillo exterior De basura Sobre todo De 12 a 9 De lo que viene siendo La aldea Un ataque que Le sale bastante bien Bastante holgadito Sin embargo Vamos a ver Vamos a ver Que no le sobra A ver Lo que pasa Es que no creo Que le sobren Hechizo de curación Tienen que usar Ahorita 1 Ahí está Y sobre todo El último Usarlo En contra De la Donde está La zona Tesla Ahí donde se encuentran Esos últimos Tesla Que estaban afectando A las unidades Ahí decido usarlo Aunque no iba a ser Mucha falta Realmente Con las unidades Que quedaban con vida Aún así Tenía gigantes Globos Bueno Un globo Para Tenía un Como se llama Un teslatrol En la parte de la 6 Así que Suficientes unidades Muy Muy holgado Realmente el plenito Por parte De Gerselate Felicitaciones Y vamos a ver Los ayuntamientos Bueno Antes de De ver lo que es El hit rate Que tuvieron un buen Porcentaje Voy a pasar Al siguiente pleno De ayuntamiento 9 Como digo Son 4 de ayuntamiento 9 3 de ayuntamiento 10 Y un plenito En ayuntamiento 11 Me tengo que ir a la aldea Número 18 Este pleno A ver Quien es el que lo hace Lo hace Bata Es el 18 No se si estoy bien Si es el 18 Pero si es que era Radamanti Si es este Es Bata Que lo hace Es un Gobo Babies Podemos llamarlo Un Queenwell Con un Gobo Babies Lo que pasa es que Incluye lo que viene siendo A las brujas Condenadas brujas Que están más overpower Que nunca Y Podría llamarlos entonces Como una caminata de la reina Con un Cold Blood Como Babies Por no agregar Lo que viene siendo A las brujas Dentro del nombre Bueno Vamos a ver la limpieza Voy a mencionar entonces Lo que viene siendo A los hit rate Mientras que se va sucediendo El ataque Muy bonito Y muy bien llevado Le encanta Batallón Hacer este tipo de ataques Y no se si a Radamantis También lo he visto Con este ejército Pero bueno Entonces En hit rate de ayuntamientos 9 Primero hablar de lo que fue El breakdown Para esta guerra Que se fueron con 3 ayuntamientos 11 6 ayuntamientos 10 Y 16 ayuntamientos 9 Los muchachos De Venezuela Tuvieron un hit rate De 16 plenos En 25 ataques Dejándole un porcentaje De 64% En efectividad De ataques En ayuntamientos 9 Bien ahí Pasando sobre todo El 60% Que es lo recomendable En buscar en este tipo En lo que viene siendo Las guerras En ayuntamientos 9 Más del 60% Una buena actuación Por parte de estos ayuntamientos Sobre todo Para luego ir A la parte superior Señores Sobre todo En busca de esos En busca de trampas En ayuntamientos 10 y 11 Y sobre todo Porque no dar la sorpresa Con algún que otro Pleno de ayuntamientos 9 Perdón Un pleno de ayuntamientos 10 Por parte de ayuntamientos 9 Fíjense como va bajando Ahí fallaba Lo que era Los rompemuros Pero fíjense Me gusta la parte ahorita Cuando lanza El hechizo de salto Y le va a dar Muy buena entrada A lo que viene siendo A las unidades Sobre todo Porque lo hacía bastante bien Él quizás quería darle Un paso hacia este lado Para que pudiese Moverse hacia los controladores Pero Tenía un fallo De rompemuros En este caso bata Y aún así Ese buen salto Que implementa En ese caso Le ayuda Perfectamente A mover todas las unidades Fíjense que por abajo Quedan algunas unidades También limpiando La parte exterior O la niña exterior De basura Por el lado de la 6 Y las brujitas Ahí haciendo desastre Contra la defensa antiguaria Menos mal que no se cargaba Lo que vienen siendo Las sanadoras ¿No? Por parte de los muchachos De los muchachos Del otro clan Hubieron hit rate De 16 pilones En 31 ataques Casi no lograban Cerrar lo que vienen siendo Los ayuntamientos 9 Esta gente venía Bueno Venezuela venía Con 4 y 0 ¿No? Obviamente como decimos Estaba invicto Está invicto de momento Hasta ahora Esperemos que siga así Los muchachones Mientras que este clan Llegaba a esta batalla Con 2 victorias Y 2 derrotas Si no estoy Jornada 5 Jornada 6 No estoy seguro Tengo que revisar bien Lo que viene siendo El war match Si es jornada Es jornada Estoy viendo el war match Y si es jornada Jornada 6 Parados Que sigue invicto también Y bueno Venezuela Que ya ha terminado Esta guerra En contra de este clan De Tabil archers Que no se de donde son Bueno terminamos este plenito Muy bien llevadito Tenemos variedad Como digo de plenos En todos los ayuntamientos Trato de no repetir Como siempre En lo que son los videos Tipos de plenos Para que puedan variar Y ver un poquito de todo Me tengo que ir ahora A la aldea número 16 Con un Queen Wall La Lune Por parte de Oscar Que fue muy holgado Muy bien llevado Me gustó el ataque Había otro Queen Wall La Lune también Por parte de Flippy Con la cuenta de Roger Que también Me gustaba Como lo llevaba Una buena incursión Con esa reina Muy buena caminata Pero bueno Me terminé decantando Por Oscar Que creo que nunca había Mostrado uno de sus ataques Dentro de lo que viene siendo Las guerras de clanes En Venezuela Y a Flippy Lo hemos mostrado Muchísimas veces También tengo un pleno También de Flippy Por mostrar en Ayuntamiento 10 Así que Bueno Hay que darle también Un poquito Al resto de los muchachos Paso dentro de lo que viene Uy Lo que sí se comí ahí Era un fail De rompemuros horrible En esa zona El chivo expiatorio No le salía del todo bien Quería hacer incluso Una doble apertura de muralla No lo va a lograr hacer Si no estoy mal Sobre todo Para irse en contra De la defensa Antiaérea Sobre todo Para que pueda bajar Y este Bueno Tenía ahí un fail Ahorita va saliendo El castillo El clan Lo va a eliminar Sin ningún problema Oye Que de pinga Se ve muy pavo Como decimos aquí en Venezuela Lo que viene siendo El baby dragon Ahora con Son las alitas azules Así Bien 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 de pinga Bueno Perfecta Perfecta limpieza También del rey Muy bien Todo lo que es En la parte inferior Fíjense que la reina Bueno A nada Oye A nada queda Yo he visto Defensas antiaéreas Que a esa A esa distancia Ya le comienzan A pegar a la sanadora Yo esto digo Esto es algo que he criticado Muchísimo Muchas ocasiones Veo que el rango Está por fuera Lo que viene siendo La sombra No sé si logran ver Lo que es la sombra Este lado que está Abajo de las sanadoras Y es algo que critico A veces mucho Porque en muchas ocasiones Pasa que La defensa antiaérea Le pega En este caso Pues no pasó Menos mal Y bueno Ahí se ataca un poquito Lo que es la reina Dentro Lo que viene siendo La caminata Y ya comienza a hacer Lo que viene siendo Su ataque aéreo Ese fly que lo hace Muy muy bien Sobre todo porque Ahí tampoco hay unidades Que puedan fastidiar A los globos Tienen que estar pendientes Sobre todo también Con los hechizos De aceleración Para apurar bastante Lo que viene siendo El ataque Esa torre de magos Que fastidiaba El controlador aéreo Que también fastidiaba Muchísimo Menos mal que ahí También llegaba la reina A apoyar un poquito No, apoyaba no Tenía que irse en contra Del almacén De elixir Y este Bueno Más que nada Muy bien Fíjense la cantidad de globos Que le van a sobrar Dentro del ataque Ahí tiene que usar El último hechizo de aceleración Ni siquiera le va a hacer falto Honestamente usar El hechizo de aceleración No tiene que usarlo En contra de ese tesla Y muy muy holgadito Bien llevado el pleno Por parte de Oscar Voy a ir adelantando Para irnos a otro Ataque de ayuntamiento 9 A ver Que había un tesla En la parte de abajo Si había un tesla Fíjense aquí abajo Había un tesla troll también Muchos tesla troll Tenía esta gente De también archers Dentro de lo que vienen siendo Sus aldeas Vámonos al próximo ataque Como decía Y finalizamos entonces Con los ayuntamientos 9 Con este quingold Con un coldblood de Gobohawk A la aldea número 11 Según veo Por acá Está aquí Por parte de Javi Es el que hace Este plenito Y muy bien llevado Otra caminata de la reina Como digo Las caminatas de la reina Son muy muy importantes Y fíjense que A pesar de que Todo el mundo hablaba De la actualización Que se iban a acabar Las caminatas de la reina Que ping Que pan Que lo otro Que aquello Fíjate Con el nerf Que hubo Hace las sanadoras No pasó a más También recuerden Que hubo un nerfeo A algunas defensas Recordemos Las torres de arquera Los cañones Pero Yo creo que termina Termino quedando igual Prácticamente Lo que viene siendo Lo que era Las caminatas de la reina Aunque vi por ahí Comentarios que decía Que ahora no podían Sostener las caminatas de la reina Si es verdad Hacen un poco más de daño Sufren un poco más de daño Con dos o tres defensas Y hay que estar muy pendiente O bien sea De utilizar Lo que es la habilidad De la reina O de apoyarlas Con hechizos de rabia Ahí muy bien Ahí está el uso De la habilidad de la misma Como decíamos Para eliminar a la reina enemiga Fíjense En un buen funnel Vamos a hacerle Un excelente patín Ahí con las unidades Sobre todo Para llevar los bowlers A la zona central A la zona medular De la aldea Y yo voy apurando Un poquito el paso Porque Ya van a ser casi Las ocho de la noche Y comienza también Otro partido El de Argentina Contra Guatemala En la CR Nation Cup Y estaré pendiente De hacer ese resumen Así que vamos a ver Cómo se Voy apurando Me quedan 12 minutos No, bueno Tenemos chance Vamos a grabar con calma No hay problema No hay problema Bueno, comienza el ataque Por la parte superior Por las 12 En una forma descendiente Va a ser el ataque Con los puntapuercos En una forma horaria Fíjense cómo lo va Lanzando Ahí se comen una bomba gigante No hace mucho daño Se adelanta Y se apresura quizás Uy, no, menos No, se apresura no Menos mal que estaba Ese hechizo de curación ahí Porque se comían otra bomba gigante Y lo hubiesen eliminado Sin ningún problema Tiene que esperarse A usar el hechizo de curación O no lo va a usar No, bueno No lo hace falta Honestamente Bueno, decide usarlo No lo hubiese usado Porque ahí quedaban unidades Suficientes Como para eliminar Las otras Para eliminar Las otras defensas Que quedaban en esa zona Le hubiese quedado un hechizo Para hacer incluso Swag a Javi Dentro de lo que viene siendo El ataque Que como digo Quedaban tropas suficientes Como para poder limpiar Por tiempo Y creo que le iba a ir Muy, muy, muy bien A pesar Aún así Fíjense que le queda El golem con vida Recordemos un coldblood Un gigante por ahí Los bowles La reina El rey Muy, muy buen atacazo Saltamos entonces Ya con los plenos De ayuntamientos 10 Recuerden Son tres plenos Ayuntamientos 10 Y al finalizar Un pleno De ayuntamiento 11 Vámonos con la aldea Número 9 Tenemos aquí Ataque por parte De flippy Con un lelum Un ataque primero Con héroes suicidas Por la parte superior Vamos a ver Por acá Y fíjense que Estamos hablando muchísimo De los hielos La inclusión de los hielos En ayuntamientos 10 Va muchísimo por ahí Creo que Rancel me escribió No le he escrito Se me ha olvidado Escribirle Porque me dijo Que tenía ataques Con el frozen Más witchers También en ayuntamientos 9 Podemos hacer un video Dependiendo de lo que me mande Dentro de lo que me mande Para montar el video A ver que ataques me muestra Pero Uff Ese condenado a 10 de batalla Es una locura Fíjense como se eliminó Rápidamente ahí Las unidades Muy bien También lo que hablábamos Del apoyo Que ha tenido Con el hechizo De congelación Y fíjate tú Ahí cuando sale El castillo del clan Es que se elimina Muy rápido Llegan los globos Hay muchísimas unidades Podíamos decir Que es un bolalum Pero llevaba Boiler Tanto el castillo Del clan Los gigantes Y nunca los vimos Aparecer realmente Porque llegaba El castillo del clan Enemigo Y los eliminaba Muy muy rápido Así que no surgió Efecto realmente Llevar Hubiese apoyado O no sé si le hizo Mucho daño A lo que viene siendo La reina enemiga Dentro del ataque Aún así El ataque fue funcional Fue funcional Hizo el pleno Que era lo importante Fue un ataque También fresh De hecho Flippy hizo su segundo ataque Y casi hace pleno Que es un 95% Si no estoy mal Y luego Replicaron Y lograron un pleno Los muchachos Creo que ese pleno Lo tengo por ahí Para mostrar No, no lo tengo Que era la aldea número 4 Con un cold blood eco Muy muy bien llevado Acumando algunas cosas Que hizo Flippy ahí Pendiente de ayudar Y el resto fue pleno Creo que fue a esa aldea Si no estoy mal O a otra Yo no recuerdo Pero sé que hizo un 95% Y después hicieron Una mejora Dentro del ataque Y terminaron de planear Lo que viene siendo Esta aldea Fíjense Va a ser Digamos No va a salir tan soblado Con la cantidad de globos Que le quedan ahorita Ahorita usa el hechizo de curación Porque se le van a separar Ahorita las unidades En la parte de arriba Fíjense aquí Hacemos un poquito de zoom Y este Tesla Fastidiaba bastante Lo que vienen siendo los globos Empezaron a caer Bastantes unidades Ahí se separaban El Tesla hacía bastante daño Aún así Le daba suficiente Con la cantidad de globos Que le quedaban Unos 4 o 5 globos Quedaban por ahí Bueno 4 en total Y el resto de Lavapops Como para poder limpiar Limpiar, perdón Y llevarse el resto De la aldeita Vámonos al próximo pleno Es una aldea Número 7 Pensé que había adelantado A la aldea número 7 Y ahora veremos Un Shutter Gobo Witch Así es Ataques con brujas Y Bowler Veremos el pleno Por parte de Alejo Si no estoy mal Que dijo que era Primera vez que Usaba lo que eran Las brujas Incursionando un poco De esto Pero a ver Es lo que se está usando Se está usando mucho Y las brujas Como digo Están muy overpower Mucha gente lo dice Y lo menciona Y también incluyendo Lo que es Los más hechizos De congelación Creo que ha ganado Muchísimo campo Los hechizos de congelación Fíjense Bueno Comienza por este lado Con unos test listas Por esa zona Como digo Muchos testles troll Por parte de Tamil Acher Oye me decían Que digo Como digo muchas veces Es una muletilla Que tengo Y intento Quitármela Intento No quitarmelas Tengo que Pues Acomodar lo que viene siendo La narración Sé que muchas Muchas muletillas Las que tengo Pero bueno Tenga mi paciencia Chicos A veces repito Muchas cosas Pero Cosas Cosas que pasan Y cosas que hay que acomodar Para seguir mejorando Dentro de lo que viene siendo La narración Ya sea de Clash of Clans O de Clash Royale O del juego En el que podamos Podamos estar Fíjense acá Bueno Y sigo repitiendo la palabra Muy buen salto ahí La rabia Ojo pendiente acá Otro hechizo de congelación Un hechizo de congelación En la parte de la torre infernal En la parte superior Y hacen un destrozo En la zona medular Todas las unidades Ahí En esa parte central Contra las defensas Otro hechizo de congelación Y ayuda perfectamente A la reina Para que no muera Por parte De esa torre infernal Ahorita tendrá que usar la habilidad Porque se le complicaba Ahí un poco A lo que era A su reina Sin embargo Vean en la parte inferior Bueno le ha salido muy bien El ataque a lejos No sé qué quejaba Bueno Me parece que no le gustan Tampoco los ataques con bruja A mucha gente que no le gustan Los ataques con bruja Pero hablamos de lo mismo ¿No? La funcionabilidad que tiene Y uno cuando está en guerra En competencias Sobre todo Uno tiene que Pues salir un poco De esa mentalidad Y buscar como siempre decimos La funcionabilidad Lo que realmente funcione Sea independiente De un ataque con bruja Sea independiente Que les guste O no el ataque Bueno Plenazo por parte de Alejito Vámonos al último Ayuntamiento 10 Y lo hizo La aldea número 5 ¿Quién fue el que lo hizo? Lo hizo Red Bull Verga No sé quién es Red Bull No bueno Red Bull Si se llama Red Bull Es que hay unos nombres Que no sé Si esta cuenta es de alguien Y no me la sé Siempre fallo con los nombres Me confundo Entre Black y Lair Con las cuentas De Ayuntamientos 10 Y bueno Vámonos a finalizar Con este pleno Muchachos Como dije Era un Coldblood Gobo Hawk Ahí muy bien Esos globitos El golem Que se sacrificaba Ahí con esa torre Inferno Sobre todo Para eliminar A esa tesla Y bueno Haciendo desastre El ariete de batalla Ahí para lograr El ariete de batalla No Es destroza muro Pero a ver Me gusta llamarlo un ariete Es un ariete como tal Ahí van saliendo las tropas Del castillo del clan Un hechizo también De lo que es rabia Para apoyar el ataque En esa zona Van a eliminar ahí Sin problema Al castillo del clan Y ahorita a la reina enemiga Que estaba en un hilo de vida Bueno ahí está Finalmente eliminada Hizo bastante destroza Lo que era también La condenada Torre Inferno Aún así La reina enemiga Fíjense Muy muy bien También lo que hacen Eliminar A las dos torres de inferno Y ahí bueno A apresurar un poco El paso En lo que es Aperturar esa zona De muros Ah no mira Se decide Oye Muy buena Lo que es la parte De la inteligencia artificial Porque se va a la parte superior A eliminar Algunas otras defensas Lo que viene siendo Esa reina Mientras que por la parte de abajo Tenía que estar pendiente Red Bull De ir curando A sus montapuercos Un ataque en forma ascendente En contra de las agujas Del reloj Señores Y va a ser muy muy holgado Bueno aquí va la habilidad De la reina La reina que va a morir Si no estoy mal Si va a morir Aún así Muy buena la actuación De la reina La inteligencia artificial Que a veces trabaja bien A veces no Pero en este caso Lo hizo muy muy Pero que muy bien Se comían otra bomba gigante Ahí pero aún Le queda un hechizo De curación Y lo va a usar En la parte de arriba Pacata Se muere Esa Bueno No sé si lo hubiese usado En esa zona Lo hubiese utilizado En la parte de arriba Justo cuando llegara A la torre de arqueras Porque tendrían que eliminar Al rey enemigo Pero Pero No le hacía mucha falta Realmente lo que era Ese último hechizo De curación Conmigo Ha podido hacer Un plenazo Con un swag Incluso al final Dentro de lo que viene siendo El ataque Y es que están rotos También los montapuercos Bueno Más allá No están tan rotos Como la bruja Honestamente Pero veo que se usa Muchísimo más Los plenos O los ataques Con montapuercos Que con las brujas En algunos clanes Porque hay clanes Que realmente les gusta La funcionalidad De lo que son las brujitas Y prefieren irse Con ellas Bueno Los muchachos cerraron Los ayuntamientos 10 Perfectamente Lo hicieron muy bien Mientras que La gente del otro clan Tamil Erchers No ¿Cómo se pronuncia? Tamil Erchers Erchers No logró cerrarlos No logró cerrarlos Y eso pues Al final es lo que termina Dándole la victoria A los muchachones de Venezuela Que como digo Quedaban empatados En porcentaje Pero una estrellita más Lograban la victoria Bueno Vámonos con este último ataque Señores Para cerrar esta jornada De la actuación En el ADN Por parte de los muchachones Del clan Venezuela Chris que hace Un plenazo acá Crackeado previamente Por Alejo Que se lanzaba Un muy buen ataque Hizo algunos arreglos Chris Haciéndolo perfectamente Y se llevaba Su atacazo Tenía Bueno no sé hace cuánto Chris que no hacía un pleno Ella es muy brujera Pero bueno Y a veces lo difícil Que es honestamente ¿Cómo se llama? Intentar replicar ataques A mucha gente Se le da muy bien A otros no Oye muy buenos Los saltos De verdad que Yo vi el previo ataque También por parte de Alejo Y la craqueada Fue muy muy buena De hecho Este ataque prácticamente Es el que le salva Salva prácticamente Lo que viene siendo La guerra Logrando un poco más Bueno Sumando la otra estrella La estrella que da la victoria Y no solo eso Porque terminaba De llegar al mismo porcentaje Que el clan enemigo Y no llegar a pasar Sus ticos ¿No? Pero bueno El HGHB Muy muy bien llevado Me encantan estos ataques Es algo diferente ¿No? Fíjense que no se están Utilizando brujas Hay una variedad El HGHB Que se utilizaba mucho En ayuntamientos 9 Ahora se aplica también Para ayuntamientos 10 Bueno de hace rato Pero son muy pocos Las personas que llevan Este tipo de ataques Realmente a guerra Y Alejo lo ha hecho Chris lo ha replicado Lo ha hecho muy bien Y se han llevado El plenazo De ayuntamientos 11 Una pena porque Le faltó a nada Noventa y tantos por ciento Quedaron los otros Ayuntamientos 11 Hubiese sido bonito Que lograran cerrar Todos los ayuntamientos Hacer guerra perfecta En lo que viene siendo Esta actuación De esta semana Y haciéndolo muy muy bien Como digo Van invictos Los muchachones Vamos a ir ahorita A pasar a dejar Los saluditos A las personas Que dejaron sus comentarios Y a los que hicieron Retweet en el Twitter En el tweet Perdón De lo que fue El video de Las brujas Con hielo Si el Frozen El Frozen Más Wichat Que a la gente Pues le ha gustado Y me han dicho Que están implementando Bastante el ataque Lo están usando Bastante bien Y les ha ido Muy muy Pero que muy De maravillas Así que Nada Felicitaciones Y que sigan pleneando También con lo que viene siendo Ese ejército Bueno Bueno Plenazo Esas sanadoras Que ahora con esa aura Verde Si parecen Alieninas Entre terrestres Bien extraño Esa aura Que le sale Cuando están curando Pero bueno Felicitaciones a los muchachones Del clan Venezuela Chris Muy buen Plenazo Acá Por parte de ella Apoyado también Por el craqueo De Alejito Y nosotros Dejamos acá Lo que son las estadísticas Y ahorita A ver Ahí están las estadísticas Incluso bueno Ataque más heroico Chris ¿Qué más quieres? Aunque Chris Dijo que yo no era muy técnico Estoy molesto Porque ella dijo Que no soy muy técnico Al hablar Porque no había dicho En el video anterior Que era un tier 2 No una aldea maximizada Pero bueno Así son las cosas Aquí están lo que son Los comentarios Ya no soy tan técnico No soy técnico hablando Mira tú que no soy técnico Yo hablando Dejamos saluditos En lo que fue El video de Brujas con Hielo Una nueva estrategia Nace El Frozen más Wichet Dejamos saludos a Poker A Juancho Javier Mancilla Muchísimas gracias a todos Porque hay bastante apoyo En los últimos comentarios Mario Alegre Juan Loto Martínez A Carlos Ruiz A Jesus Chris A Jordi De Zolocotroco A Javier Reyes Juancho Travez por aquí Jorge González Tony CR Karina Tobar Dan Warcock Real G4 Life Acroscock Mario Alegre Javier Mancilla Eduardo Radamati Venezuela Gabrielón 114 Nery UPJ Core Javier Reyes Einer Code YouTube Matías Sánchez Rancelcock Tengo que ponerme en contacto con él Gustavo Castillo JoelGamer23 William Bides DFM Leyendas de AE3 E3 AE3 Perdón A Jermaine Fermín A Rodrigo Serena A Rodrigo Serena Bueno repetir Rodrigo Serena dos veces Alexai López Y a Stevenson Saltamos a lo que son los retweets 16 veces fue retiteado Este ataque de brujas con hielo Señores Frozen Más Witches Que los titulamos De esta forma Primera vez que le colocó nombre a un ataque Y creo que le gustó bastante Ani Saluditos entonces a Ani A Belze A José A Ferman Koch A Ana Koch A Iberos Top A Mr. Randy RD De República Dominicana me imagino A Juan Carlos Koch A King of King 2 A Martín 649 A Son of War Leyendas AE3 A... Uy Se me fue el nombre Aquí está Harlington Blanco A Gabo S7 A Luífer A Martín Muchísimas gracias Por el apoyo señores Nosotros lo vamos a ir dando por acá Espero les haya gustado este videito Si fue así Por favor Dejen su lado Compartan el video con sus amigos Si aún no están suscritos en el canal Que esperan Suscríbanse Para estar más al tanto Con los videos que va a subir Este manco Su servidor De Venezuela Al canal señores Sin más que decir Yo me despido Y espero verlos En un próximo video Adiós Adiós